Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis de detrás de los comentarios y luego os doy mi opinión. Dice, el mal existe y está ahí fuera. Han pasado 12 años desde que el periodista Daniel Harker puso al descubierto un fenómeno extraordinario. La existencia de personas con la habilidad de revivir un cadáver durante un breve periodo de tiempo. Los llamados Revivors ofrecían la posibilidad de ayudar a resolver casos de homicidio. Con este objetivo, el FBI creó el Forensic Revival Service, el FRS. Desde entonces, los asesinos ya no tienen dónde esconderse. Sin embargo, todo cambia cuando Jonah Myler, su agente más experimentado, un hombre atormentado que descubrió su don a raíz de la muerte de su madre, tiene una experiencia escalofriante. Después de revivir a la víctima de un asesinato, ésta se queda mirándolo fijamente y un ente malévolo habla a través de sus labios. Te estamos viéndolo, advierte. Nadie lo cree. Todos piensan que es una alucinación producto del estrés. La situación empeora cuando Daniel Harker es asesinado y se pone en contacto con él. Su muerte está relacionada con la última investigación de Jonah y con la FRS misma. Y nos trae un comentario de Booklist que dice, Un libro valiente, Jonah es un personaje que tiene lo que hay que tener para hacer una serie que rompa moldes. Y luego el periódico de Guardian dice, escrito con gran maestría y de lectura compulsiva. Bueno, acabo de decir que no tendría, no podría estar más de acuerdo. Bueno, aquí veis a mi gato que quiere salir en el vídeo. Tom. Ahí lo tenéis. Bueno, como os decía, es un libro que es muy ameno, te engancha de principio a fin. Son capítulos cortitos, un lenguaje muy sencillo. Además, todos los personajes se identifican claramente desde un principio. No es como otros libros que al principio te puedes hacer un poco de lío con los personajes y sus nombres y su historia. En este caso no, están todos muy bien descritos. Además, entiendes muy bien la personalidad de Jonah, que lo vas descubriendo a lo largo de todo el libro de por qué es así, ¿eh? También entiendes un poco la manera de ver a los Revivers. Es decir, que se han hecho muchos libros, películas y series sobre esta temática, pero quizás este es un libro un poco único, en el sentido de que se explica los orígenes de la FRS, de la investigación a través de los muertos. Como os decía, lenguaje sencillo. A mí me ha enganchado de principio a fin, capítulos cortos, una historia que necesitas saber qué hay ahí detrás, y que recomiendo a todo el mundo que le guste la temática de thriller suspense. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la review del libro. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.